Yo sé por qué entraste a este video Todos entraron por Romy Hoy vamos a ver Cuáles son los mejores culos En Super Smash Bros. Ultimate Y vamos a empezar Por Mario Mario es un personaje Que de tanto saltar Uno pensaría que tendría Las bolas O el culo más bien Como así era Pero no Mario está en normal No tiene ni tanto Ni tampoco Luigi y su hermano Pues igual Lo pondría en un poco Pero luego se enojan De que Luigi lo ponga más abajo que Mario Y pues no A ver, Little Mac Yo creo que está En tabla La mera verdad En el juego no se aprecia nada Shake Yo creo que A ver, viéndola desde esta perspectiva Que es mujer Y parece hombre Yo creo que un poco Sí Eh... Richter Wiccas La mera... No, no tiene También Simon No se llevan muy bien Palutena Yo la pongo en normal Sí, está bien Pit No, Pit es un poco Bueno También Pit lo tiene normal O sea No hay que mentir Los niños no Los niños estos No tienen nada Donkey Kong Donkey Kong Lo tiene Grandioso Mis amigos Eso sí Donkey Kong Sí lo tiene bien Ganondorf Yo creo que Un poco tabla Mr. Game & Watch Grandioso Grandioso Amigos Lo tiene Como lo debe de tener La planta piraña Como no Smash Darás Nick Oh my god La planta piraña Se carga Unas madres Que Mua Falco En este juego Lo nerfearon Muchísimo Pero voy a poner Con los normales Para que no se sienta mal Young Link Está normal No está ni tan grande Ni tan Wario lo tiene Como que un poquito O sea Está gordo Pero no por eso Lo tiene grandioso Charizard Startup El King De Dede Un poco Sí Un poco Rosalina Yo la pondría En Smash Darás Por quija De su pelo No Lo voy a poner Normal Porque tiene una falda Y no se le ve nada Samus Wicass O sea Trae un traje No se le ve Este desgraciado Hubiera estado Aquí arriba En Smash Darás ¿Saben qué? Un poco Ya Ya Perdónenme Ya sé Tiene menos Que estos negros Perdón Así es Como es Ahora King K.Rool Está normal Está normal La mera verdad Viendo Está normal Mewtwo Hijo De Sul Chingada Madre No Smash Darás ¿Quién? ¿Quién Esta tabla? Bowser Está normalito La verdad O sea No nos vamos A basar En el juego Nos vamos A basar En Cómo Creemos Que los Tienen Bueno Si En el juego Y cómo Creemos O sea Bueno No Esta la voy Dejar Acá Yo siento Que para Usted No está Más Que esta Desgraciada Vamos A poner Hasta aquí Mario Mévete Por favor Mario 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 Ahí Ibiza Wicass No La mera Verdad Si Tiene Tanto Bayonetta Baby Bueno No está Nerviada Pero la voy Dejar Aquí Pikachu Tiene Un poquito Así Este Con Su amigo Doctor Mario Es una Tabla Incineró A Estato Flaquito Todo Chiquito El De Link Casi No se Nota Pero Lo Tiene Normalón Pichu Tiene Una Bolita Lo Voy A Poner Con Su Hermano Greninja Asco Skrill Un Caparazón O sea No se Ve Nada Estamos Cero Great 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 Zelda Great Yo Esquera Ok Pichu No 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 Aquí Pichu No Bueno Normalito Que no es Entendido Jigglypuff Una Mierda Las Chicas Platoon Normalito Chico Una Mierda Bowser Junior Aquí Lucas 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 Un Poquitos Ness También Un Poquito La Verdad El Niño Este Monito No El Pokémon Treina La Chica Aquí Un Link Aquí Canela Aquí El Villager Aquí Kirby Aquí Megaman Megatubo Disparacoño El Jochi Lo Tiene Bien Lo Tiene Bien Lucario Lucario Es Algo Que Me Preocupa Yo Creo Que Lo Tiene Normal Lucario Y Falcon No O O O sea Es La Misma Pero El Perro Tiene Smash Smash Sonic Perdona Mijo Mío Que Te Pongan Wicca Pero Es Que Estás Más Plano Que Una Pared Wolf Aquí Samus Oscura Entonces Aquí Rey Traje Pit Oscuro Aquí Ridley No Meta Knight No Mart No Robin Este Imbécil Este Imbécil Bueno No Si La 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 Valor Corrin Hijos Mío Aquí No Adivinan Cómo Tiene Corrin El Puto Culo Así Lo Tiene Vamos A Poner A Los Dos Corrin Para Que Sientan Bien Hasta El Hombro Tiene Bien Chido A Ti Te Voy A Poner Aquí Ya Sé Tú También Está El Otro Imbécil Donde Puse A Robin 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 Perdóname Pero O sea Bueno Toma Pues Lucina Aquí Y que Aquí Ni Hoy Ya vieron A Schulk Con Sus Boxers Uff 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 Roy Aquí Este imbécil No me cae Bien Este no Tiene Culo Este no Me cae Bien Este tampoco Me cae Bien Batman Lo tiene Great Olimar Great Rob Smashter Está Aquí Y tú Me caes Mal A ver Así es Como Más o Menos Quedan Los Culos En Smash Bueno Vamos A quitar A los Que Le Importan Como Ryu Oh my god Se puso Aquí Otra Vez Como Ryu Vamos A quitar A los Débiles A los Que Quedaron En Tabla Y Por Ahí Y En Wicass Y Luego Vamos A Hacer Algo Más Fácil Para Ver Quien Tiene El Mejor Culo Más Ahora Si Vamos A ver Cómo Está Quedando Esto A ver Vamos A hacer Una Competición De Este Contra Este Contra Este Así 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 A ver Entre Farco Y Fox Digo Y Wolf Perdón Perdón Wolf En verdad Yo si Le veo Más Culo A Wolf Wolf El Changuito Está Desnudo El Changuito El Changuito El Changuito Chango A ver Dos Cuatro Cinco Seis Estos Seis Van a Quedar Ahí De Miembra Ah Bueno Vamos A ponerle Que Por Por Nivel Sean Men Ok Vamos A ver Vamos Vamos A ver Me puse Todo Grueso A ver A ver A ver Wario Me cayó Mal Ya Ahí Está Paz Robin O Cloud Esquera Hijo Mio Cloud Tú Deber Estar Aquí Perdón Perdón Mie Robin Robin Contra Este El Negro Dark Pito Digo Pito Pero Fox Dark Pito Chango Si Si Se lo Van Viendo Todos Así Todo Guapo Después Yo Creo Que La Verdad Yo De aquí Yo Creo Que El Rey De Tiene Más Culo Que El Entreno Bueno Aquí Tú Vas Y Así Está Bien Así Cloud Es El Tiene Menos Culo De Esto Es Que Las Piernas Todavía Las Tiene Amigos Las Piernas Todavía Las Tiene A Mi Nadie Me Engaña Todavía Tiene Esas Piernas Ok Estos Puro Desperdicio De la Humanidad No Tienen Culo Ninguno De Estos Charizard Tiene Pero No No Esta Tiene Pero No Nos Convence De ahí Si Es Una Copia De Pichita Para Que La Ponemos A Ver Yo Creo Que Así Va Quedando Yo Creo Que El Ganador De De Es Corrin Osea Corrin Amigos Míos Tiene Un Culo Que No Yo Creo Que Lo Necesitan Nestear Del Juego La Planta Piraña Por Su Parte Hostia Cabrón Esta Pasando Chul Ponganle Una Ropa Niño Que Que Se A Ver Mewtwo Puro Culo Canela Ahí A La Cama Canela Yo Creo Que Le Pusieron De Más En Este Juego A Ver Pikmin Y Olimar No Ese Wey Nomás La Nariz Pinche Billy Duck Cut Culazo Y Yo Creo Que Así Es Como Queda Al Final Mira Se Puso Toda Resota Viendo Esto Así Se Puso Tú Tú Si Te Me Largas A La Es Que Me Con Me Confundí Con Pinche Sarturito Cabrón Perdón A ver Mewtwo Culo Aunque Él diga Que no Sabe Culo Culo Yo Te Digo Tiene Un culote Mewtwo Yo Te Digo La Planta Piranha Donde La Puso Ey Ey No Si Se Pasó Si Se Pasó No Se Pasó De Culero A ver Vamos A ver Vamos a hacer Pues La lista Ahora Si Sería Para Los Que Todavía Dicen En El Video Ay No Fuera Broma No Me Ay No Para Mi Tarea O sea Esto No Me Las Normales Y Un Poco Si Bueno Ahí Está Ahora Si Perfecto Espero Que les haya gustado Mucho Vayan a darle Like Pongan un Comentario Bonito De Cuáles Fueron Sus Mejores Culos Cuáles Creen Ustedes Yo Creo Que Son Estos La Verdad Yo Creo Que Corrin Aunque La Gente Se Me Enoje Yo Digo Corrin Mejor Me Ok Vayan A Le Like Hasta La Próxima Adiós